Yo me ropa lentamente y quiero amanecer contigo Así con cautela despacio, solo amame Que si no coge la noche yo te inventaré ¡Ey, ey, ey! ¡Qué cosa! ¡Así no va el baile! ¿Dice algo mal? ¡Así no va el baile! ¡Tú, niño! ¡Le estoy hablando, niño! Es que la bachata es sensual Pero no van, los pasos no van así, muchachos Espérame, Mario, espérame ¿Qué pasó? Me dolió, me dolió ya Señor Mario, así es la bachata Un cigarrito, bueno ¿Cuál cigarrito? Déjelo, oiga, ya vayas Oye, ratita, espérame Es un baile, niños Ángale, ángale Sale Y dice ¡Suéltala! Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Así con cautela despacio, solo amame Que si no coge la noche yo te inventaré Una excusa mientras amada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota que él Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Quítate los hijos, escucha los vecinos No es porque es marido Marido ¡Eso es marido! ¡Eee mama! ¡Eee mama! ¡Eee mama! ¡Eee mama! ¡Oh! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Woo! ¡Estamos en la final! Sí, sí estuvo candente esto, ¿eh? Pues uno tiene que bailar. ¿Cómo? Lo ensayamos un mes antes. Un mes antes. Y lo disfrutamos. ¿Cómo se siente como nueva pareja? A todas. Hasta labial traigo aquí. ¿Hasta qué? Hasta labial. Ve nomás, dejaste plasmada la cara ahí. Estaba más feo cuando lo ensayamos y yo sin camisa. ¡Oh! Me dejaba toda la espalda. No, pero es que los pelitos se me enredaban aquí. ¡No, ya! ¡Sáquense de aquí los dos! De la espalda. A ver qué pueden hacer los demás con esto. Con permiso. ¡Cálmate! Con esto. ¿Se te fue todo esto, Maruca? No llores, tranquila. Oye, Mariana va del otro lado. No, no, no. Déjame. Ay, perdóname, perdóname. Disculpa, es que yo pensé que estás ahí. Disculpa. No, no. No, no.